Quiero un moicano, vale, sí Pero el resto de la cabeza El resto de la cabeza es calvo, tío Buenas chavales, soy Trevor y en el vídeo hoy tenemos nuevas skins que nos ha regalado el tito Braulio, gente Pero estoy triste porque me he amanecido con cara de payaso ¿Por qué, Trevor? ¿Por qué? Porque yo cuando vi este lote digo, ah, qué guay, habrá un descuento, ¿sabes? Si te las compras, si te compras, bueno, la del booth no, porque es del pase Pero si te compras las dos a la vez será más barato, no sé qué Seguro que van rebajadas si te compras las dos a la vez porque vienen del mismo lote, no sé qué Entras y no, simplemente están aquí, pero con el precio original, tío Estoy muy triste el día de hoy, tío, estoy muy, muy triste el día de hoy Pero bueno, tenemos la nueva skin de Stu, Stu Metalero que vale 50 gemas Y Poco Punky de 150, así que ya sé que ha salido una skin de Stu Pero el vídeo de hoy simplemente me voy a enfocar en la skin de Poco Punky Que está muy, pero que muy guapa, gente Los efectos dentro de la partida, si no los habéis visto, son increíbles, ¿vale? Así que, chicos, código Trevor, aunque no afecte a comprar skins Ni a comprar lotes de reacciones ni nada Simplemente afecta a comprar gemas o ofertas Pero igualmente, chicos, vamos a comprar Poco Punky, gente 150 gemitas y vamos a estar probándolo el día de hoy La guitarrilla eléctrica, dale, 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 dale Vaya concierto se está pegando Así que si queréis mañana vídeo de Stu Metalero Porque hoy sí que no lo voy a estar probando Me lo decís en los comentarios y mañana os traeré esta skin también en exclusiva, ¿vale? Así que, nada más, nada más, tengo el Poco súper bajo Creo que no he jugado ni una triste partida ¿Eh? ¿Dónde está el Poco? ¿Por qué lo tengo por calidad esto? ¡Eh! Creo que el Poco, bueno, no sé si lo he jugado o no Pero bueno, lo tenemos por aquí, chicos Poco Punky Voy a buscar Sala y le vamos a dar muchísima, pero con muchísima caña Vale, mi gente, ya tengo Sala con Poco doble tanque Lo he sugerido yo porque con Poco Literalmente necesitas tanques porque no vas a ir con Con Brawlers que no hagan nada de la sinergia con Poco Pero como ya dicen los de mi equipo, mucho counter Así que es un combo muy malo el Poco doble tanque Un combo en el que vamos a sufrir muchísimo Pero vamos a ver cómo lo podemos hacer Pero recuerdo que hay un huevo de counters en el meta Ya sea Bea, ya sea Ruf, ya sea Stu, ya sea... Es que todo lo hace counter a Poco doble tanque Tenemos partida, Jessy, que nos puede reventar bastante Pero me gusta porque no tienen... Vale, ojo, ojo, vale, les doy gadget a ver Oh, esta skin está muy pepina, bro Esta... No, pero no se dejan ganar ¿Por qué? ¿Por qué se dejan ganar, bro? En la primera partida Nada, pues no la pongo, no la pongo Chicos, vamos a la siguiente Vale, veis, ya empezamos Espero que esta partida sea seria Tienen Spike y Crow, dos muy buenos antitanques Y el Poco countería muchísimo al Poco Porque ya sabéis que si te envenena al Crow Curas menos Pero bueno, vale, curo por ahí Perfecto, la skin esta que es una auténtica barbaridad Pero ojo con el Crow, eh Crow es de los mayores counters del Poco No, que bien me ha matado Pero eso es Gol, Gol, vamos Que bueno, es muy counter porque ya sabéis que Desde hace unos meses al Crow le metieron una pasiva Así por la cara De que si estás envenenado, curo menos Mira, vais a ver que le curo menos Le curo prácticamente La mitad no Pero un poco más de la mitad Pero es que el Crow va muy bien Contra el Poco doble tanque, ¿vale? Pero bueno, voy a curar por ahí Qué buena cura Vale, este no va a hacer nada Este no va a hacer nada Pero ¿dónde vas, chavalín? ¿Dónde vas, chavalín? Así que vale, vamos 1-0 Vamos bastante bien Y no sé ni cómo estamos ganando, la verdad Porque estos tipos de combos Nos podemos sufrir muchísimo Lucas se tira Pero no le puedo curar No le puedo apoyar nada Pero bueno, ha hecho bastante presión Cosa que no está nada mal Yo aquí me los puedo comer con patatas Curo, ¿vale? Me los estoy comiendo con patatas Me los estoy comiendo con patatas Let's go Vale, ganamos relativamente fácil Lo quito con el Poco doble tanque, ¿eh? Aunque ya os digo yo Que no es un buen combo Son mis primeras partidas del día Así que el matchmaking No está para nada quemado Hace 16 horas que no juego Pero debería de empezar a tocar Contra Bea's de medio Mira, 6 de 6 6 de 6 Bea es tú y Tara Bueno, pero lleva el león Uf, rico Es un muy buen antitanque también, ¿eh? Vale, esta partida se podría perder perfectamente Les tiro por aquí un gadget Buah, pero es que claro Yo a la Bea de medio me revienta Ya tiene ulti la Bea Vale, esta partida se puede perder Vamos, perfectísimamente Vale, tengo la cura Tengo la cura ¿Te la paso? ¿Te la paso? No, me bloqueo, güey Me bloqueo, güey Vale, 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 vale Os tiro otro gadget Os tiro otro gadget Os tiro otro gadget Os cura incluso ¡Ojo! ¡Qué buen equipo! Vale, igualmente esto no está ganado Igualmente, aunque empecemos súper bien Marcando, esto no está para nada ganado No tengo el gadget Ah, vale, sí que lo tengo para tirar Os lo tiro Lucas tiene ulti Pero calma, 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 calma Calma, equipo Calma ¡Oh, tengo cura! ¡Oh! No sé si la ha llegado Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Vale, dale Buah, esta skin está muy guapa, ¿eh? Esta skin está muy guapa Pero es que ahora os tengo que desvelar una cosa de la skin ¿Vale? Ojito Vale, buena, buena, buena Madre de Dios Madre de Dios, brother Qué buena La Bea aquí, mirad, es que mirad la Bea Es que ¿Quién le hace algo a la Bea, tío? Que además si te acercas te ralentiza Vale, con calma, con calma Equipo, con calma Con calma, con calma Con calma Se están precipitando 7 kilómetros, bro Con calma, con calma Muy bien jugado, Ghost Muy bien jugado Voy a dejar la pelota por ahí, por la esquina Perfecto Ojito con la Bea Si te ralentiza la Bea, mueres Si te ralentiza la Bea, si te da la ulti, mueres Así que tengo que ir con muchísimo cuidado Voy a curar a Lucas Porque aquí voy a ciclar un poquito de la siguiente ulti Vale, estoy a dos tiritos de más ulti Ojito ahí con Lucas Vale, que se lleva una muy buena kill Vale, 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 vale La subo, la dejo por ahí por la derecha Tengo ulti en dos tiros Así que podemos hacer cositas Podemos hacer cositas traviesillas No sé qué ha hecho Lucas ahí con Bull Pero vamos a ver si puedo hacer Si la puede liar un poco Vale No, no No, me revientan aquí Me revientan aquí A ver si puedo sacar un poco de ulti No Vale, esto pinta gol Y si nos marcan hemos perdido Si esto es gol, hemos perdido Que lo sepáis Si nos marcan un gol Aunque vayamos empate Hemos perdido 100% Vale, así que Si nos marcan uno Estamos fuera Ya lo sabéis, eh Ya lo acabo de decir Si nos marcan un gol Estamos totalmente fuera No puedo hacerle nada al rico Que me ha metido aquí una ulti Demasiado, pero demasiado buena Qué buena Madre de Dios Lo mal que pinta esto Es absurdo, tío Lo mal que pinta esto Es absurdo Pero si no nos marcan gol Obviamente hemos ganado Porque vamos 1-0 Pero si nos marcan gol Hemos perdido, eh Que lo sepáis Es que mirad el counter ese Vale, 15 segundos 15 segundos 15 segundos Tengo cura Suicídate Ves súper en línea recta Ves súper en línea recta Iros, iros, iros Ir en línea recta Ir en línea recta Tírate, haz lo que sea Vale, que os curo Que tengo curas Que tengo de todo para vosotros Vale, vale Bien No sé cómo hemos ganado esta partida No sé cómo hemos ganado esta partida Pero le ganamos a un counter Esto sí que era un counter tocho Bueno, el león no tanto Pero la ve ahí el rico Madre de Dios Pero bueno Me llevo el estelar A ver, creo que he jugado bastante bien el poco Pero lo que os quería decir O sea, poco es calvo Poco es calvo Vale, tiene un moicano Vale, sí Pero el resto de la cabeza El resto de la cabeza es calvo, tío Es calvísimo A ver las otras skins Borro, borro Claro, siempre ocultando su calva Siempre ocultando su calva, tío Nah, increíble, bro Vale, otra partida que va a pintar horrible O sea, el Stu es también muy counter de tanques No por el daño que tiene Porque Rico y Bea le hacen counter a los tanques Porque tienen muchísimo daño Pero Stu, por su gran movilidad Que los tanques no pueden acceder a él Ah, fuck Ah, qué mala cura, bro Qué mala cura, tío Qué liada, qué liada, qué liada, tío No le ha llegado Así que es una partida que pinta súper mal O sea, Sandy además Sandy diréis Pero si Sandy no tiene nada de daño Sandy no... Oh, qué buena Sandy no tiene nada de daño Pero sí que saca ultis infinitas Y es la mejor ulti del juego Así que vamos a ver cómo nos apañamos, ¿vale? Tenía cura Suerte que no le ha gastado Las voy a usar... Vale, nada, la voy a tirar ahí, tío Porque aquí voy a ciclar Aquí voy a ciclar mucha ulti Como veis Aquí estoy ciclando mucha, 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 mucha ulti Y ya estoy a un tiro Si no me equivoco de otra Así que mejor que la he gastado, ¿vale? Así que Esto es una partida que pinta... Está perdida ya Yo creo que es prácticamente imposible ganarla Así que, ¿vale? De momento la vuelven a fallar Voy a tirar gadget para intentar salir de esta presión Pero esta partida Pinta demasiado difícil Esta partida es demasiado difícil, ¿vale? Voy a curar por ahí Vale, hay que aprovechar que el Stu no... Es que mira Es que el primo no le puede dar al Stu, tío Porque el Stu se va tirando ultis infinitas hacia atrás Y ya está No puede hacer nada, ¿vale? Tengo otra cura ¿Vale? Nada, pero claro Me cicla 70.300 ultis El Stu y no puede hacer nada Que sepáis que estamos contra el mejor combo de Brawl Stars Ya os lo decía yo siempre Ya sabéis que llevo como un mes diciendo Este es el mejor combo Este es el mejor combo Estus andivea Estus andivea Y como veis hemos perdido La única forma de ganar con poco doble tanque Es marcar un gol súper temprano Súper al principio de la partida Y luego ya aguantar Que es lo que hemos hecho en la partida anterior Si no surge el gol al principio Ah, me han reventado, tío Si no... Ujú Ni de coña, ¿no? Ni de coña, ¿no? Ni de coña, ¿no? Ni de coña, ¿no? Ni de... Oh, pero esto... Este gol ha sido porque mi equipo Literalmente son los mejores Son los mejores dos jugadores del mundo O sea, pero no hay que confiarse Porque esto nos lo pueden marcar 100% Porque este Stu es invencible ¿Vale? He hecho una buena cura, sinceramente Vale... Ya me diréis qué hacemos, ¿sabes? Ya alguien me dirá Qué hacemos aquí Vale Nos marcan un gol, obviamente Estaba solo contra Sandy Ya me diréis qué puedo hacer ahí En esa defensa Así que tengo último un tiro Lucas, yo no iría por medio Yo presionaría por lados, tío Yo no iría por medio Si vamos por medio morimos, Lucas Si haces eso, mueres, tío Vale, creo que esa cura ha sido buena Pero yo al Stu no le tengo daño para matarle Así que... Ojito 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 Vale, la chuta mal Pero claro, es que... ¿Quién tiene daño? Es que quién bájales tú ¿Quién bájales tú? Los dos tangas no pueden Porque... Porque se va alejando Y yo... Se cura 500 Y yo le quito 980 Pero él saca más ultis que yo Así que nada Vale, perfecto Lo consigo salvar Consigo curar ahí Consigo salvar a Lucas Pero que no, que no Que no se puede ganar esto Que sinceramente Es que ni... Ni los tres mejores jugadores del mundo Ganan este matcha Vale, perfecto Lo ha liado mucho Vale, vale Ahora sí que pinta bien, ¿eh? Ahora sí que pinta bien, ¿eh? Ahora sí que pinta bien, ¿eh? Messi por la derecha Messi por banda derecha Sube el balón Sube el balón La centra, vale Calma, 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 calma Me estoy viniendo arriba No, Lucas Lucas, ¿te curo? Vale, buena, buena cura Vale, no tienen daño ahora No tienen daño ahora No tienen daño... Nada, no sé ¿Hemos ganado? No sé No sé cómo No sé cómo No sé cómo No sé cómo O sea, a mí No sé... Eh... Karon KSC y Bear Eh... No sé cómo me habéis perdido Sinceramente Es que de verdad que no lo sé Vivo otro estelar Let's go Let's go Let's go Perfecto, tío Así que nada más Vas a jugar otra partida Y no sé cómo ha ganado O sea, literalmente no No lo sé No lo puedo saber Quiero ver el gol Que han metido mis panoides Mis panacotas Porque el gol ese Ya nos ha dado la partida 100% Luego nos han metido un gol Así que realmente Tampoco nos ha dado tanto la partida Porque hemos llegado al empate Que es lo peligroso Hemos llegado al campo abierto Pero quiero ver Me hace ilusión ver el gol, tío Me hace bastante ilusión Ojo, la despeca con trickshot Pero la pasa súper bien Y han metido un golazo Espectacular, bro Así que no sé qué han puesto por el chat No han puesto nada Así que let's go Vamos Vale, otra partida que va a pintar Bastante, bastante fea Con esa vea de medio A la que yo no le puedo hacer nada Pero bueno El primo huye de mi gadget Muchas gracias, bro Se ve que huelo mal Se ve que hace un año Que no me ducho Y ha dicho Bro, bro, bro Este poco quita Vale, pero voy a curar por ahí Vale, perfecto Obviamente la vea de medio No tengo nada de chance Los que tienen que reventar Y marcar la diferencia Son los tanques de mi equipo Esa ulti de Lucas Que con todo el cariño Y respeto al mundo Así que vamos a ver Qué podemos hacer No nos ha ido bien el primer push Porque ya sabéis Que lo más fuerte Del poco doble tanque Es el primer push Cuando nadie tiene ulti Y cuando tal Pero ahora ya empiezan A tener ultis Vale, ahí va a tirar cura Pero no me ha dado tiempo Y esto ya es paliza Vamos, paliza La mayor paliza Que nos han metido nunca Porque lo hemos jugado mal Básicamente Yo creo que el primo Y el bull No han jugado muy bien Al principio Porque mira El primo no me ha dejado No me deja ni darle el gadget Para empezar Y han tirado ultis No muy buenas Así que eso nos ha condicionado Muchísimo Voy a intentar curar un poquito Al primo Que se tira por ahí Ojo, la mata Vale, no está mal No está mal No está mal Vale, ojito por aquí Con la tara Me gustaría matarla Pero está en un ángulo Inaccesible para mí Vale, saco cura Oh, otra vez Que no me da tiempo Tirar la cura, tío Ah, bueno Pero no hacía falta Porque Lucas no ha tomado daño Así que no pasa nada Vale, ojito por aquí Esta parte ya pinta muy mal Esta parte ya pinta muy mal Tío Muy, pero que muy mal Como todas Contra Bea La Bea es de los mayores Contres al poco Doble tanque, la verdad Vale, voy a Oh, no me ha dado tiempo Pero bueno, sí que he curado al primo Vale, bien, 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 bien Pero me la juego Me la juego No, no me da No me da No me da No me da Por ese gadget de Bea Que ha sido buenísimo, tío Así que Nada más Esto pinta derrota Era obvio No se pueden ganar Poco doble tanque Es un combo que no puedes ganar todas las partidas Ni de coña Porque es un combo súper que te la juegas Porque hay muchísimos counters Y más en el meta de ahora Porque hay metas que el poco doble tanque Sí que ha estado mucho más fuerte Pero en este meta Ni de lejos Así que, ojo ¿Te la paso? ¿O no te la paso? No, no, no Chuto yo Chuto yo Vamos Pero igualmente, tío Igualmente Pinta muy mal Me queda algún gadget Sí, me quedan dos Pero no huyáis de mí, tío Por favor, primo, bro No huyáis de mí Llevo huyendo de mis gadgets Siete años, tío Ya sé que huelo mal Tío, pero no huyáis de mí Vale, tengo cura por aquí La voy a emplear por aquí Vale, ojito con la Bea Ojo, qué buena, equipo Qué buena Qué buena, equipo Al final, tío La han jugado muy bien Mis panacotas Al final, eh Así que nada más Voy a dejar el videito por aquí Yo creo Han sido partidas demasiado buenas No sé cómo no he perdido partida Las primeras han dejado ganar Pero un, dos, tres, cuatro partidas Tope de épicas Al final Para ganando A A Tres Bea Y luego a un Crow Spike En 56 segundos Así que nada Ha sido bastante increíble Espero que hayáis disfrutado muchísimo Las partidas Y si mañana queréis videito Con la skin de Stu Me lo decís también, ¿vale? Así que nada más Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós